hola amigos colegas parceros inscripto colegas inscripto compadre como están yo soy camilo coles y estamos nuevamente aquí en tu página en tu canal de cripto capital olvides suscribir suscribirte seguirme en facebook darle a ese botón de seguir ver primero para que no te pierdas de todas las noticias interesantes que están pasando en el mercado de blogs y todos estos proyectos maravillosos que están a punto de cambiar la sociedad como la conocemos ok vamos a hablar de lo que es la plataforma de lanzamiento vamos a hablar un poco de la economía del modelo de este proyecto súper increíble que se llama si bono entonces vamos a ver unos datos que son muy relevantes que nos proveen ellos que los invito también que ustedes los lean y vamos a ver qué es genómica ok es el estudio interdisciplinario del adn que provee información sobre tus ancestros las enfermedades a las que eres susceptible tratamientos potenciales para drogas oportunidades para medicina de precisión y nuevo desarrollo de nuevas drogas muchas otras cosas que aún son desconocidas el reto infortunadamente los datos genómicos son aislados son inaccesibles y no alcanzan su potencial máximo para mejorar el sistema de salud básicamente ese es el reto cuáles son los otros retos que tiene la genómica el control de datos es crítico y no hay organizaciones confiables de terceros partidos los datos están siendo vendidos a instituciones por beneficio sin conocimiento del donante o que el donante se beneficie de alguna manera de recompensa hay un mercado inmenso y hay millones de dólares en utilidades para compañías grandes que están haciendo dinero a expensas de los datos de los donantes y los pacientes efectivamente están pagando el doble por los datos y costos de drogas mucho más altos entonces hay un costo hay un crecimiento exponencial en el mercado a medida de que los precios de secuenciación genómica van bajando el crecimiento del desarrollo del mercado va creciendo porque crece los datos analíticos y dice que esto es una proyección conservadora dice que en los años que vienen futuros va a haber un potencial enorme para el crecimiento de la compañía cuál es el tamaño del mercado 8.7 trillones de dólares para el 2020 el mercado de medicina de precisión proyectado para el 2025 de 112 billones de dólares el 90 por ciento de las personas de los eeuu va a tener su ADN secuenciado en los próximos 20 años dice el CEO de Helix y dice que la población de la india es de 1.3 billones o sea es de 1300 millones de individuos con la oportunidad de secuenciarlos a casi todos entonces acá tenemos una comparación con la competencia y nos muestra que 23andme, AncestryDNA y Helix son la competencia y dice que las personas que han secuenciado son un millón de personas 23andme tiene un valor de mercado de 1.1 billón de dólares, AncestryDNA tiene 4 millones de personas secuenciadas y esto vale 2.6 billones de dólares y Helix ha recaudado 100 millones de dólares que es una empresa con un entorno similar entonces dice que ahorita los inversionistas deben enfocarse en comprar los tokens que son igual de tener éxito a los proyectos de Venture Capital como los Startups y los tokens van a tener valor así como si lo fueran las acciones y dice que en el año 2017 en el segundo cuarto los ICOs excedieron a los Venture Capital por tres veces entonces hay una porque hay una alta liquidez hay pagos peer-to-peer hay reservas inteligentes los tokens permiten gobernanza a través de contratos inteligentes y los tokens es son una que una criptomoneda única lanzada por la compañía para proveer utilidad derechos y valores económicos a la plataforma y a la compañía vamos nuevamente el ecosistema de Shibom es un blockchain descentralizado donde la gente pueda tener su genoma secuenciado y guardado y un ecosistema donde los proveedores puedan añadir aplicaciones y servicios que conviertan a la medicina en algo personalizado estableciendo un sistema de salud vertical integrado y altamente escalable entonces básicamente este es como el gráfico del ecosistema de Shibom cuáles son las soluciones que brinda Shibom un blockchain descentralizado donde los datos puedan ser asegurados y puedan pertenecerle al donante completamente tener control completo del paciente sobre el acceso de una manera segura los pacientes ser incentivados directamente a donar sus datos para datos de investigación para estudios de investigación otra solución es ser el repositorio más largo de información genómica para investigación y desarrollo para medicina de precisión y para ADN supercomputacional puede tener las pruebas de los genomas a unas tarifas subsidiadas para atraer la adopción masiva y un mercado, una app de mercado para compartir esta economía encima del blockchain de integración de datos genómicos completo aquí nos muestra el ecosistema de Shibom explicado de otra manera dice que es completamente integrado, abierto, compartible, escalable para todas las personas que están participando todos sus stakeholders entonces vemos que aquí son las organizaciones socias, la comunidad de desarrolladores, los pacientes y la industria farmacéutica que se pueden beneficiar de este modelo dice su asociación y su modelo de negocios tienen bastante claro que ellos quieren estar trabajando con el usuario individual con la industria farmacéutica con las compañías de secuenciamiento que es la competencia y con sus socios quieren apalancar sus asociaciones y colaboraciones para obtener un máximo retorno entonces dice que las compañías de la competencia solamente representan un pequeño aspecto del producto y la oferta de servicio que ofrece Shibom entonces este Shibom ofrece un estilo único y tiene una visión a mucho mayor escala del mercado y de cómo cambiar lo que es la economía global y de la salud para que estas compañías se convertirían eventualmente en socios para que puedan integrar el ecosistema con sus servicios entonces los clientes clave van a ser la industria de salud de los centros de investigación las organizaciones públicas y privadas de investigación las compañías farmacéuticas el gobierno los grupos no gubernamentales entonces también están asociados con algunas empresas bastante interesantes y pues con bastantes empresas tienen muchos asociados eso lo vamos a ver más adelante dice que es un proyecto de prueba de concepto entonces aquí nos muestra que Shibom en su primer proyecto de secuenciamiento puede tener 60 veces más más de personas secuenciadas que 23andMe entonces pues se imaginan el crecimiento el efecto que va a tener en la red y con las asociaciones se va a ver un crecimiento exponencial en el desarrollo de la tecnología y dice que es un producto que es la prueba de concepto de producto que es una plataforma para individuos y grupos de usuarios que puedan subir y analizar los datos genómicos o sea que la información del paciente individual pueda llegar al investigador pero que llegue de una manera segura y con unos datos definidos digamos que más o menos a través de este tipo de dirección o sea así se llega prácticamente aquí está el producto de prueba de concepto esta es la manera en la que se piensa hacer el tipo de intercambio este es el tipo de plataforma y aquí nos comentan más sobre el token de Shibon que se llama Omix el token de Omix es un componente clave que permite comprar hacer intercambios incentivar y otros servicios que están por venir el token es el combustible del mecanismo interno del ecosistema de Shibon así como es la parte de un componente de gobernanza del sistema ¿cuáles son los beneficios del token de Omix? dice que puedes adquirir servicios premium en el ecosistema puedes adquirir kits de secuenciación de genoma puedes patrocinar proyectos de secuenciación puedes adquirir acceso a aplicaciones de salud o de fitness por proveedores de terceros partidos puedes tener la habilidad de acceder a datos de genomas puedes tener la habilidad de pagar a los donantes por sus datos o participar en estudios de investigación puedes adquirir acceso a los proveedores de servicio por usar la plataforma y los tokens donde se adquieren en la venta de tokens en mercados secundarios una vez termine la venta de tokens y por colección de recompensas ¿cómo será la distribución? van a haber 3 billones de tokens de Omix dice que la venta los tokens serán vendidos en el proceso de venta de lanzamiento dice que hay 990 millones de Omix de tokens de utilidad 90 millones para la comunidad serán distribuidos para la comunidad por ejemplo en recompensas en programas de apalancamiento por hacer crecer el ecosistema de Shibong por hacer iniciativas con la comunidad para los desarrolladores a los emprendedores los fundadores van a tener 420 millones de tokens para soportar el desarrollo y el ecosistema en lo que es el alineamiento con el proyecto a largo plazo los asesores van a tener 300 millones de tokens que serán también dirigidos hacia los que soporten desde una etapa temprana en la red global de asesores va a haber un pool de crecimiento de incentivos que se va a destinar 600 millones de tokens que serán asegurados en un contrato inteligente que será localizado en la base de datos e introducido a la circulación como recompensas por generación de datos y se va a tener una reserva de otros 600 millones de tokens que serán guardados para reserva de la fundación para contribución de datos futuros para hacer funcionar la fundación y las asociaciones de investigación y desarrollo para que la fundación mantenga toda la autoridad y utilice la mayoría de los tokens de reserva para inversionistas externos en el futuro ¿cómo se va a usar el uso de las procedencias? dice que el nivel de cuánto va a haber de dinero la distribución se va a reservar en una estructura que permita reducir la volatilidad en la vía en la que alcancen los objetivos a largo plazo el desarrollo de la plataforma construir la base de datos las unidades interactivas las APIs y la curación de los metadatos una gran parte de este presupuesto será utilizado para hacer la plataforma segura y escalable desde donde se implementarán nuevas características junto con la creación de un mercado abierto la operación y desarrollo de negocios y la operación de día a día construido por desarrolladores geneticistas personas empresarias desarrolladores de productos formando todo lo que es la parte de la fundación entonces dice que también tienen un centro de investigación y desarrollo que es non profit o sea que no busca utilidad y dice que busca combinar elementos para descubrir drogas nuevas que combinen análisis de datos inteligencia artificial genómica proteómica lipidómica y metabolómica ok estamos hablando de toda esta parte tan interesante que ellos quieren participar de una manera también social y digamos que este tipo de proyectos es lo que nos permite que podamos que podamos digamos visionar una sociedad nueva gracias a la descentralización de la tecnología estamos viendo lo que en 50 años no hemos logrado con el desarrollo de la tecnología lo vamos a lograr en los siguientes 20 años y en este caso en especial en el campo de la salud vamos a ver unos cambios y una transformación muy importante para todas las personas que vayamos a tener acceso a esta medicina de vanguardia como quien dice bueno vamos a ver sobre el equipo en el siguiente video vamos a ver sobre su camino de trabajo su hoja de ruta aquí nos dice que se hace que se conceptualiza en el primer cuarto de 2017 en el segundo y tercer cuarto se hacen capitales semilla y inicia digamos que el desarrollo de Shibon empieza en el tercer y último cuarto de 2017 se hace una ronda privada para los venture capitales en el primer cuarto de 2018 y en el segundo cuarto en el primer y segundo cuarto que es en el momento en el que estamos se empieza el concilio de innovación en el primer y segundo cuarto se empiezan asociaciones en el segundo cuarto se van a distribuir los tokens de Omics en el segundo cuarto se lanza el proyecto Gaia las asociaciones para pilotos de lanzamiento de secuenciamiento de ADN a nivel global lanzado empezando por el hospital de cáncer más grande que hay la versión beta de la plataforma se lanza en el segundo cuarto de 2018 en el segundo y tercer cuarto de 2018 se establece los procesos de secuenciación y de protocolos en el tercer cuarto de 2018 los protocolos de blockchain y inscripción múltiple en el tercer cuarto se hace un co-desarrollo de un nuevo de los paneles SNP para enfermedades raras y complejas en el tercer cuarto se abre el mercado web en el tercer cuarto se inicia el primer laboratorio de genómica en el tercer cuarto se lanza la fundación Shibom y se hace el lanzamiento a nivel mundial de la plataforma de Shibom entre el tercer y último cuarto de 2018 en el último cuarto de 2018 se lanza la división de investigación de la plataforma de Shibom en el último cuarto y en el inicio de 2019 se hace la integración de Multiomics y en el primer cuarto de 2019 se va a hacer el lanzamiento de la plataforma con inteligencia artificial y pues obviamente la hoja de ruta se va a consolidar una vez la comunidad crezca y una vez se termine la venta de tokens ellos van a lanzar su proyecto de secuenciamiento junto con su prueba de concepto este primer producto viable va a ayudar al ecosistema a creer y levantar interés por terceros partidos entonces amigos pues la información está más que clara está muy completa vamos a ver sobre su equipo y vamos a ver más de qué se trata lo que son las asociaciones y con quienes están trabajando ellos en el siguiente video así que no te lo pierdas si te gustó este video no olvides suscribirte y déjame un me gusta y en Facebook dale ese botón de seguir ver primero pero sobre todo sigue a Shibom en sus redes sociales para que te enteres más de lo que ellos están haciendo a un nivel más personal y no olvides de leerte todo lo que es su sumario ejecutivo su plataforma de lanzamiento su libro blanco y que lo sigas en las redes sociales así como también me sigas a mí Crypto Capital Camilo Coles y nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete!